Tenemos problemas, como todo el mundo sabe, con el tema de la lluvia y la salida del sol, y eso provoca que los pastos crezcan rápido. Pero aparte, esto ayuda a los vecinos que tienen terrenos baldíos, que lo tienen como inversión mucho y no se preocupan por eso. En ese caso hay que acudir a Medio Ambiente, que es el que intima, y después lo hace la municipalidad. Pero es muchísima la cantidad de problemas que tenemos con ese tema. Y bueno, yo creo que falta de solidaridad de los mismos empresarios, porque a veces son empresarios, a veces que tienen esos terrenos, y bueno, no cumplen. Y sin ir más lejos, en Calle o la Pared, hubo que cumplir con un mandamiento judicial donde se ordenaba limpiar ese terreno. Eso lógicamente después la municipalidad lo cobra, pero nosotros operativamente, con la cantidad de espacios públicos que tenemos y espacios verdes, a veces nos hace difícil poder cumplir con eso también. ¿Cómo se procede? ¿Qué es lo que tiene que hacer el vecino que tiene junto a su casa un terreno baldío que tiene propietario? Denunciarlo a Medio Ambiente. Medio Ambiente a través de catástrofe, ellos sacan la identificación del terreno y quién es el propietario. Se hace la intimación y después de tomado los días correspondientes, entonces sí ahí podemos actuar nosotros. Caso contrario, no. ¿Pero lo termina solucionando la municipalidad, el problema y no el privado? ¿Cómo es en ese caso? Claro, pero con los costos que corresponden, que eso ya no nos compete a nosotros, sino al juzgado de falta, que es el que determina qué costo tiene cada trabajo. ¿Qué es lo que tiene que hacer?